¿Qué pasó la niña Cumba? ¿Y no es usted la niña Cumba? ¿De dónde el bigote? Ni tengo bigote Todo raro, bigote raro usted Yo no tengo bigote, hija Bigote tres pelos, déjale Ajá, miren ya viene otra vez la tormentita Bigote especial Ayer temprano llovió Sí No cuando llegue fue dejando el remolino Me mojé yo Ahí me dice cito, la comis y mojó Sí, me mojé ¿El remolino? A la hismera ¿Ah? Tal vez la agarro otra vez No, para qué la vamos a invitar Si ella ni come La lleva y le va a agarrar un remolino Deja más remolinear Es que así se viene Más rata le vamos a decir Ahí viene el agua a ser Bueno que ella cuando ya no viene así temprano Ya no viene el agua Pero Luis lo encerró allá en el ceipillo Le agarró la Ya vino noche como a las ocho y media ¿Usted la va a traer bien? No, es que tiene que venir caminando Va Sí, porque el agua Sí, porque el agua No vieron una mujer que iba con En los estados que pude que iba con una bolsa Allí en el chalba Estaba enmaletando todo En el estado Y era del Obraje ¿Y sube carro con eso? No, ella creo que en una cuadrimotona Una muchacha morenita No, una chalita ¿Y anda con un niño? ¿Ves dejando a un niño? Es otro ¿Van a ver de jalapeño? Sí Para que quiten las ganas A mí no me gusta que piquen mucho Así como están de todos los lados Y aquí me gusta No me gusta que piquen mucho Es casi lo bueno Así que en el siguiente día Que le echa fuego Porque a veces dicen Hay de jalapeño Pero no pican No, es que hay Hay quienes que solo No le quitan toda la bolada Pero quedan algo picositas Bien ricas Así que ya casi El frijol lo andan moldiando No No los iban a moler Yo creo que la mate ya le está abriendo Ay, esos pescaditos Qué ricos Y no, ya son las doce No, las once y medio No, las voy a buscar yo En agosto empiezan a sembrar Yo me levanté y fui a sembrar Tío Empiezan Tempranito y levanto la zona Sí Adiós papita A las cinco de la mañana Yo andaba Cuando me levanté La zona ya estaba levantada Me voy a levantar temprano Me dijo Ok, le dije yo Y yo me levanté bien tarde Yo me levanté antes Que ella Se quitaba una ropa Se quitaba Ay Dios Sonia Usted nunca se va a ir Le digo Qué barbaridad Aquella vez Cuando la tenía que llevar Se ponía una ropa Se quitaba otra No, mi hija Cuando la tenía que llevar Ahí lo vemos Le digo yo Yo me voy Qué barbaridad Aquella vez, tío Y al fin con lo mismo Ah Cuando la tenía que llevar Al torneo también Dame uno Dos veces La vino Aquella vez Yo Luis andaba jugando Y yo la tenía que Ani a tres Vaya A que no le gustaba La coca Cuando estaba pequeño Y es todo Es el queso Van a ver Varias Me gustan los pescados Tenga Yesenia Andale el chur Yo ya voy a comer Porque yo ya Me dio hambre No, y a todos Los tiene que dar Una espinita Cada uno Ya voy a la repos Vaya Lo apagó Vaya Lo apagó Y usted piensa Que no me va a dar Pescado Cómo no Aunque sea un pedacito Con frijolitos Y queso Ya todos Van a comer Mire Qué bueno Vamos a compartir Ahí Y ya estoy pasando Tortillas Para el primero Sí Porque yo ya ando A ambos Mi papi Moradas 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 Vaya Prácticamente Ya está ¿Qué has traído Esto? Buah No Prácticamente Ya está todo Listo Digamos Solo falta El repollo Para picar Muy temprano Para picar Ah Ahí está Todo bien Que pude Que eso Todo bien Que pude El amor El ayoto Ah Y después Va Este No Quiero ver No 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 Los ha matado Yo tampoco No Los ha matado Más Yo Solo Son Son Mira Pasó Una Mujarra Ve Y Este No Es Chucha Yo No No Yo Solo Camarones Tres A Caldillo Sí Mati Pedime Estos pescados De nadie Dijen que son Mira Y el Guacar Que Vichero A Ver Vamos A Ver Este Aquí Está El Guacar Donde Pueden Echar Los Pescados Sí No Ya Échenos Aceite Ya Pongan A calentar Tortilla Y Comamos Vaya Vemos Vamos A ver Cómo Está El Clima Moisés Urbina Miren Está Bonito Ahorita Ya van A ver Más Rato Arriba Ya Se puso Oscuro Miren 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 Allá Arriba Cuando Se pone Allá Arriba Es Que Va A llover Pero Está Algo Claro Algo Claro Todavía ¿Qué Pasó Don Viterio? Miren Ese Palito Qué Chulo Va Ya Está Altísimo Sí ¿Ya Salió Para el Primero? Vaya Gente Entonces Fíjense Un 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 Sonida Soni Gran Montón De Un 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 montón de ayotes salió. Mira, 2 dólares cada ayote. Es que es tan caro. ¿Tan caro? Lo traje por Don Checho, tío. Y a mí también me gusta. Es muy bueno. Cuando uno cultiva, mis casas le dan a los ayotes. Yo ya me ha quitado. Sí, cuando yo siempre ve, mis casas le dan. A mí sí me encanta hacer pupusas de ayote. Ah, sí. Son buenas. A mí me gustan también. Es la de mora. Todas. Bueno, la de mora y la de ayote. La que sí no me llama mucho la atención es la de papelillo. También sí me gusta. La de papelillo con quiesos. También la de mora. Yo no sé qué será, pero en el pueblo, las de ayote yo no las compro. En cambio, ya que me las echan aquí, sí, me las como, pero sabrosas. Pero en el pueblo, yo de ayote no las voy a comprar. Es que no todos saben... Hacerlo bien. No preparar las cosas. Es como la de espinaca. Es así rica. Es así nunca las he probado. Es buena y lo bueno es lo que da la espinaca para la... Sí. No, yo a veces solo se las come uno igual que el popé y mierda. Ahora la sonia ya es de guacal que lleva, que apenas se lo alza con uno, se lo lleva así, ve. No es buena la espinaca. No es buena la espinaca. No es buena la espinaca. O sea que es como un nutriente pues que se tiene... Y allí es bien espinaca. Para papelillo sí me ofreció la muchacha. Sí. Sí. Están buenas. Pero este es rico también es el... ¿Cómo es? Este trajo es un gran chilón. Ay, sí. Yo nunca en mi vida los había probado. Mmm. Aquí hasta sapos. Aquí hasta sapos de sapos, pupusas de sapos vas a probar hija. Primero digo así. Vaya pues los fuimos gente. Así que ya dejamos todo preparado. Lo único que falta es... Dejar la pechuga al... Al cien dijo. Eso es lo que falta ya. Y después viene la pupuseada. No se lo vaya a perder porque vamos a tener invitados especiales de todo tipo.